Hola amigos, estamos aquí en lo que es el local de OA Store ubicado en la Flinky Plaza y estamos con nuestro amigo Hugo López, ¿verdad? Así es, Chino, nos encontramos en uno de los locales de OA Store es una empresa de tabasqueños formada hace poco más de tres años hemos participado en distintos eventos, seguramente tú nos has visto en alguno de ellos Feria de Libro, Exportacu, AntigravityCon hemos participado también en eventos fuera del estado siempre, siempre llevando a todos los amigos frikis y todos los clientes los mejores productos diseñados por tabasqueños y producidos por tabasqueños antes mencionabas que tiene dos locales, ¿verdad? Así es, tenemos otro local, el local de videojuegos, ESG y este es el que nosotros estamos recetándoles estamos en la Plaza de Tecnología en el área frío Así es, y como pueden ver amigos, aquí tenemos una gran variedad de productos que vamos a hablar de ahí y de hecho en este local podemos encontrar una gran variedad de mercancía como son playeras, mochilas de morales que es lo que estamos acostumbrados mucho de ver con la gente, ¿verdad? este, de pulseras, este, de lo que son de Dragon Ball de Boku no Hero, de Full Metal Alchemist y también veo que maneja bastante de lo que es, este, de almohadas por ejemplo, ¿no? Así es, Chino nosotros tenemos un taller de personalización de productos en donde nosotros manejamos este tipo de almohadas que son muy solicitadas por nuestros clientes de distintas denominaciones, películas, animes y también podemos estampar fotografías para algún recuerdo en una fecha especial y la ventaja de nosotros tener nuestro propio taller significa que no estamos limitados a las imágenes que podemos encontrar en internet o que por ahí un ilustrador la pueda recrear nosotros podemos editar, diseñar al gusto del cliente y estamparlo en distintos materiales y objetos para que el cliente se encuentre satisfecho de su compra Ah, eso veo, de hecho, veo que es maneja lo que son mucho lo que son las tasas al menos aquí en referente veo bastante mercancía de lo que es el anime de todas esas cuestiones frikis, ¿verdad? que nos gustan a nosotros mencionabas algo con respecto que puedes personalizar los diferentes eventos para mucha gente que veo que llegan los, como dices tú los dibujantes a los eventos y muchos dicen, te dibujan manga o hacen encargos a dibujadores entonces esa imagen también la podíamos traspar en este tipo de materiales Así es, así es precisamente nos pueden encontrar por supuesto en la próxima expo tapo este 6 y 7 de abril nosotros siempre participamos en este tipo de eventos ahí nos pueden localizar efectivamente nosotros manejamos distintos tipos de productos personalizables no nos limitamos, como lo platicé hace el momento a las imágenes que pueden encontrar por internet nosotros tenemos un grupo de diseño gráfico especializado en cumplir y satisfacer los deseos del cliente los productos que nosotros manejamos para impresión son muy variados van desde cualquier producto de tela almohadas, playeras, mandiles incluso pantuflas, etc. lo que ustedes gusten que tenga un recubrimiento de tela que por lo menos el 50% sea poliéster también manejamos todo lo que es cerámica y cristalería específica para una técnica que se llama sublimación que nos permite tener unos colores y un diseño realmente pues bastante visualmente agradable y además personalizable manejamos también lo que son los rompecabezas manejamos pulseras también nosotros tenemos un área de carpintería para realizar los bastidores o los cuadros con distintas medidas esto es para encontrarlo para satisfacer el mayor número de personas y que haya cada vez mayores clientes satisfechos que nos visitan aquí en nuestro local y también los que nos visitan en la próxima exportación bueno amigos ya vieron la gran variedad de productos que podemos encontrar aquí en el local que se encuentra ubicado en si nos encuentras en Plaza de la Tecnología segundo piso la zona friki local 583 nos encuentras de lunes a sábado de 12 del día a 8 de la noche y en nuestras redes sociales en Facebook en OAStore van a encontrar nuestro logo verde para ubicarse y nos pueden visitar también el día que gusten en nuestro local así es y ya saben amigos estará en la disputa acompañándonos también si quieren hacer algún pedido y pasar a buscarlo también sería una opción también este de cualquier duda y comentario lo pueden mandar su mensaje a la página de Facebook así es la monitoreamos las 24 horas de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!